Este organismo es un organismo que tiene independencia absoluta, no recibe órdenes de nadie, tiene como prioridad fundamental cuidar los derechos de nuestros vecinos, para que ya sea por acción u omisión sean respetados. También es muy auspicioso que sean tres mujeres las que integran en cada una de las defensorías. Cada una de ellas tiene su formación técnica, su formación profesional, tiene muchísimo para aportar y sobre todo en la mirada de dos perspectivas muy sensibles, que es lo de adultos mayores y también las perspectivas de género. Así que bueno, estamos muy satisfechos, muy contentos y seguro vamos a poder trabajar codo a codo para una mejor ciudad, que es el objetivo que tiene nuestra gestión. Este fue un proceso, un compromiso que hicimos desde el primer momento en la gestión y fue un proceso que llevó varios meses, pero se pudo llevar adelante de la mejor manera posible. Destaco muchísimo el trabajo de los concejales porque se tomaron este concurso con muchísima responsabilidad, analizando cada uno de los postulantes y creo que ese compromiso y esa responsabilidad se vio reflejado justamente en los consensos alcanzados para seleccionar a las mejores personas que entendemos que van a ser quienes van a defender justamente los derechos de los vecinos y las vecinas de Paraná. Así que estamos muy contentos, empieza hoy un camino, decíamos, para la reconstrucción de alguna manera de la Defensoría, un órgano que hace 10 meses se encuentra a Céfalo y creo que ese será el desafío, ¿no? Empezar esta reconstrucción y lograr fundamentalmente el acercamiento a los vecinos a través del diálogo, la escucha y que se conozca cuál es la función de la Defensoría, en qué pueden colaborar con los vecinos, que se conozca el centro de mediación que funciona actualmente y lo hace muy bien. Así que, bueno, por supuesto, muy, muy contentos, muy satisfechos de cómo fue el proceso y ahora poniendo en vista lo que viene y en trabajar justamente en difundir las funciones de la Defensoría.